La Banda del Mexicano La Banda del Mexicano La Parabólica, La Parabólica, La Parabólica La Parabólica, La Parabólica, La Parabólica La Parabólica, La Parabólica Esto es lo más nuevo y sensacional Sintenzado, La Banda del Mexicano Y sigan abriendo cancha muchachas Yo a ti te comparo con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales La Parabólica, La Parabólica, La Parabólica La Parabólica, La Parabólica, La Parabólica La Parabólica, La Parabólica Este es el sonido de Germán Jorge, Pancho y Casimiro Ponte a practicar el drama del amor, el drama del amor Tienes que bailar lambadas al tegrón, lambadas al tegrón Y también deberías de probar lo más nuevo y excitante de la banda sinaloense El Mexicano La Parabólica, La Parabólica, La Parabólica La Parabólica, La Parabólica La Parabólica, La Parabólica La Parabólica Todo el mundo Vierta Cigüera la Penteada En el norte del país Y también en Colombia ¡Otra! ¡Otra!